Aumenta la cifra de muertos en el país. Médico de Guarnes da positivo a coronavirus. Gobierno solicita investigación penal por la muerte de Ejecutivo de AXS. Presidenta Áñez exige cumplir la cuarentena. Bolivia blinda sus fronteras. Mercados móviles llegan a los barrios. El Salvador extiende cuarentena. Famoso cuadro fue robado.